Hola, a continuación presentaremos la asignatura Derecho Mercantil. Es una asignatura obligatoria y de especialidad para los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Derecho. Es prerequisito de la asignatura Derecho de los Consumidores, Derecho Tributario I y Comercio Exterior y Aduanas. Busca desarrollar la competencia específica, conocimientos interdisciplinarios, en el nivel logrado de evaluación crítica. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar críticamente los fenómenos del entorno relacionados con el ambiente mercantil. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!